Hola, hoy vamos a hacer un cocido. Los ingredientes, garbanzos, gallina, un trozo de oreja, salada, carne, un hueso, de caña, dos chorizos, patatas, aceite, y por último sal. Le ponemos todos los ingredientes, la carne, y le ponemos todos los ingredientes. Le ponemos el agua, y lo ponemos a cocer. Y ahí lo tendremos cociendo en un par de horas, más o menos. Bueno, aquí está cociendo. Y ahora... Aquí tenemos un poco de pan, que con ello vamos a hacer unos rellenos. Luego os digo cómo se hace. Bueno, y aquí lo tenemos después de hora y media cociendo. Bueno, y para hacer los rellenos, sacamos caldo del... caldo del cocido, y ablandamos el pan. Y una vez que está el pan blando, le agregamos un huevo. Huevo... y un poquitín de ajo picado. Lo envolvemos todo. Hacemos una masa con el pan. Y con una cuchara, pues hacemos una especie de croquetas. Y las freímos. Bueno, y estos son los rellenos. Hechos con pan duro. Es una buena manera de... de aprovechar todo ese pan que nos queda duro, que no sabemos qué hacer con él. Pues este lo ablandas con el caldo del cocido. Le agregas un huevo. Un poco de ajo picado. Haces una masa. Y después una especie de croquetas con una cuchara. Lo fríes y ahí queda. Bueno, y este es el resultado del cocido. Un poco de ajo picado. Un poco de ajo picado. Gracias por ver el video.